La historia de José de San Martín Jorge Pellegrini de la historia, y bueno, a uno también le gusta la historia y me gustaría hacer un aporte, porque él habló de José Luis Romero. José Luis Romero fue un furioso antiperonista, un gorila de aquellos, que con la fusiladora fue interventor de la Universidad de Buenos Aires. Entre otras cosas, se caracterizó precisamente por una mirada no muy amable sobre el peronismo y todo, como otros intelectuales de su época, Mollino Germán y cosas por el estilo, con los que cultivaban esta supuesta corriente de la historia social. Y el hijo es mucho más gorila que él y mucho peor, Luis Alberto. Pero bueno, son miradas distintas de ver la historia de un país, la historia que tipos como Néstor y San Martín construyeron y que además dejaron un ejemplo y una forma de seguir. Y también a mí me gusta recuperar las cosas de otra manera. San Martín siempre te lo vende en el Santo de la Espada, un hombre alejado. No, San Martín era un hombre como todos, con sus pasiones, con sus hábitos, un gran tocador de guitarra, por ejemplo, cosa que se desconoce. Le gustaba pintar, aunque no se sabe si era muy bueno o no en eso, pero era pintor y era además un hombre muy seductor, que tuvo amoríos por todos lados. Otra de las cosas que la historia oculta como si fueran defectos o cosas. Lo que demuestra es que era un hombre, un hombre con sus pasiones, sus virtudes, y que tomó una decisión, es decir, eso de que no le interesaba la política. No, no le va a interesar la política si dejó su carrera militar y se vino a pelear una guerra de independencia de América, no solo de su país natal, de la Argentina, sino de América. Por eso su ejército era el ejército de los Andes y no el ejército argentino, ¿no? Y su sable a rosas. Y su sable a rosas. Bueno, eso le valió la persecución a esas posiciones políticas, la negativa a combatir a los caudillos del interior, a Artigas, a López, a Ramírez, ¿no? Prácticamente casi lo acusan de traidor a la patria. Él prefirió pelear por la independencia de América y no contra los caudillos. Y después su apoyo a rosas, ¿no? También le valió la enemistad de los unitarios. Él siempre decía que no había podido venir al entierro de su esposa de remedios de escalada, porque sabía que lo estaban esperando para matarlo, ¿no? El grupo de los unitarios, el grupo de Rivadavia. Con Rivadavia ya viviendo en Europa. El grupo del pro, decís vos. Sí. El pro de aquella época. Sí. Un grupo de la traza. Los copitos, sí. Sí, los copitos de Rivadavia, ¿no? Que fueron eficaces, por ejemplo, en el asesinato de Dorrego, ¿no? Bueno, estando en Europa, en Inglaterra, él se cruza con Rivadavia en una reunión, se había cruzado ya con Rivadavia, había tenido alguna discusión, y se cruza con Rivadavia y se enoja tanto que le manda a los padrinos. Por supuesto, Rivadavia no aceptó batirse a duelo porque no era un hombre de defender sus convicciones en ese terreno. No era un hombre que hizo un culto del coraje personal. Y además, bueno, San Martín era un guerrero conocido, ¿no? Él es una persona que va cambiando en todos lados las cosas que hace, ¿no? Es decir, cuando es gobernador de Cuyo, toma una serie de medidas en lo económico, de protección, de fomento de la industria, ¿no? De intervención del Estado para regular las cosas, que son propias de un estadista, ¿no? No es solamente un militar que sabía sacar el sable y combatir. Además tenía otras virtudes. Por ejemplo, pocos conocen que el uniforme de los granaderos a caballo lo diseñó el propio San Martín. Él dijo cómo tenía que ser. Y en el caso del jefe del regimiento, que era el uniforme que él siempre usaba, a diferencia de los otros generales de la época, tenían todos los cordones y las cosas, ¿no? Él era un uniforme muy sobrio, ¿no? Que tenía. Y eso le valió siempre la enemistad de las oligarquías. Hasta de su propia suegra, que no lo quería mucho, ¿no? Tampoco. Pero bueno, él fue cambiando y en Perú también tuvo la oposición feroz de la oligarquía limeña, ¿no? Que termina después, cuando él se va al exilio y lo deja a Montiagudo, que había sido su ministro como ministro de Bolívar, esa oligarquía limeña termina asesinando a Montiagudo, ¿no? Así que, bueno, es una figura... Uno estaría a leer lo que decían los unitarios de aquella época, Valentín Alsina, por ejemplo, decía, como militar fue intachable, un héroe, pero lo demás era muy mal mirado. Ha hecho un gran daño a nuestra causa con sus prevenciones casi agrestes y serviles contra el extranjero. Era de los que en la causa de América no había más que la independencia del extranjero, sin importárseles nada de la libertad y sus consecuencias. Nos ha dañado mucho fortificando aquí y allá la causa de Rosas con sus opiniones y con su nombre. Y todavía alega a un Rosas tan luego su espada. Esto es lo que decían los unitarios de aquella época de San Martín. Y fíjense qué curioso, ¿no? Es decir, lo criticaban porque se oponía a que fuéramos sirvientes del extranjero, en definitiva. Lo mismo que dicen estos tipos de ahora, ¿no? Con todas las correcciones que impone el tiempo. Y lo mismo contra lo cual tuvo que luchar Néstor en su gobierno y lo que enfrenta todavía la causa nacional y popular, ¿no? Es decir, los tipos que terminan persiguiendo, proscribiendo, ¿no? Todo eso porque sirven a intereses que no son los de la patria. Esto es una cosa muy simple. Después te hablan de la grieta y todo eso. Y dicen pavadas como el alcalde de Buenos Aires que dice que es un faro y hay que seguir. Se olvidó el amigo Rodríguez de la Rata de que los faros son exactamente lo contrario. Te marcan a dónde no tenés que ir. Y ahí te vas al desastre. Estos tipos, bueno, son así y han sido así toda la victoria, ¿no? Luis, si yo digo que si San Martín como militar hubiera trabajado para las grandes potencias, sería Clausewitz o Rommel o Carlomagno, una cosa así, ¿no? Por su genio militar. En Europa generalmente se lo consideraba superior a cualquier otro militar de su época, incluso a Bolívar, que es el que termina la gesta, no directamente, sino a través de Sucre con la batalla de Ayacucho. Pero San Martín, incluso Bélgica, cuando estaba en la lucha por obtener su independencia, le ofrece la jefatura de sus ejércitos, que San Martín no acepta, ¿no? Y alguien le pregunta en algún momento, ¿por qué nunca había vuelto a la Argentina y por qué no volvía? Y él dice que no quería haberse envuelto en las disputas internas, porque él solamente desenvainaría nuevamente su sable en una guerra contra una agresión extranjera. Por eso vuelve en 1828, porque Dorrego lo convoca, porque la idea de Dorrego era retomar la guerra contra el Brasil con una cuestión muy clara. Brasil, entre otras cosas, era el único imperio esclavista que quedaba en América Latina y servía además de manera notoria a los intereses del Reino Unido. San Martín acepta y vuelve, pero se encuentra con que Dorrego ha muerto y sus enemigos, los unitarios, están en el poder, entonces vuelve a Europa y ya se queda allí, ¿no? Pero realmente desarrolla también actividades políticas. Es interesante ver en las cortes europeas, en los archivos de esas cortes de aquella época, San Martín es calificado como un peligroso, subversivo sudamericano. Hay cosas que se repiten, hay que ver en el plazo, no es lo que deben decir los informes de la embajada sobre Néstor ahora, cosas por el estilo, ¿no? El imperio del mal, sí. Si lo trasladamos. Sí, por supuesto, es decir, es un hombre que realmente hay que reivindicarlo por eso, porque es un hombre comprometido con sus ideas y su tiempo, ¿no? Gran lector, además se lleva en la campaña militar, creo que alrededor de 800 volúmenes para tener algo que leer, mientras diseñaba las estrategias militares para derrotar al ejército español, ¿no? Así que, bueno, y entre medio le quedaban romances por aquí y por allá también para atender. Como buen pisciano. Así que, bueno, esas cosas que unen, ¿no? Coincidencias de fechas, ¿no? San Martín en su época, Néstor en la suya, tal vez... Patriotas, la diferencia entre políticos y patriotas. Exacto, y además, bueno, también si vamos a hablar de fechas, ¿no? El 24 se cumplía un nuevo aniversario del primer triunfo electoral del peronismo. Que nunca llegó al poder si no fue por los votos, ¿no? Pequeño detalle. Hay que recordar cuando todos estos cretinos hablan de la democracia y de cosas por el estilo, cuando apoyaron cuánto golpe de Estado hubo, cuánta dictadura, cuánta interrupción de la democracia se pasó por nuestra historia. Bueno, el peronismo siempre llegó por los votos. Nunca de otra manera. Muchísimas gracias, Luisito. Luis Alem, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde, titular de la Cátedra de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, un patriota. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. La mañana del domingo, con Martín García. La mañana del domingo, con Martín García. La mañana del domingo, con Martín García. La mañana del domingo, con Martín García.